El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a mostrar su molestia por la decisión tomada por las empresas Facebook y Twitter de cancelar las cuentas de Donald Trump debido a que han incitado a la violencia y al caos. Eso es cierto. El presidente dice estar en contra de la censura, obviamente defendiendo al Donald Trump. Dice que esas acciones van en contra de la libertad. Ya habla de una conspiración mundial. Pero no me gusta la censura. No me gusta que a nadie lo censuren y le quiten el derecho de transmitir un mensaje en Twitter o en Face. No estoy de acuerdo con eso. No, acepto eso. Tenemos que autolimitarnos todos y garantizar la libertad. ¿Cómo es eso de que te censuro y ya no puedes?